... Buenas tardes, es un placer enorme presentaros a Óscar Alonso. Óscar Alonso es un emprendedor infatigable, cofundador de T2O, una agencia de marketing online orientada a resultados, una compañía con la que factura 50 millones de euros, pero con la que se siente en la obligación cada mañana de no creerse nada. Bienvenido a la escuela, Óscar. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Buenas tardes. Fundáis T2O hace 10 años junto con tu socio, con Óscar, abrís en España y en la actualidad tenéis presencia en mercados internacionales como Brasil, como México, como Italia. ¿Cuál fue lo que os motivó esa decisión? Bueno, después aproximadamente de 6 años gestionando las actividades en España y yéndonos razonablemente bien, decidimos diversificar por la necesidad de expandirnos y por la necesidad de buscar otros caladeros de ingresos, en lugar de esperar a tener las urgencias de salir al exterior a buscar lo que no tienes en casa. En esos momentos, a pesar del comienzo de la recesión en España, pues T2O iba francamente bien y era un momento para diversificar riesgos y buscar oportunidades en otros mercados que estaban creciendo mucho, de tamaño razonable y que entrábamos en un momento donde en los futuros 5 o 6 años pues tenías tiempo y recorrido para formar equipo, generar clientes, ganarte la confianza del mercado y empezar a consolidar operaciones en aquellos mercados. ¿Cómo realizáis la coordinación desde la matriz de España? ¿Cómo preserváis la cultura de T2O? Sí, es muy buena pregunta porque es algo muy difícil de conseguir. Al principio cuando arrancamos, en primer lugar lo hicimos a pleno pulmón y yo mismo en primera persona junto con el director de finanzas decidimos ir a cada uno de los mercados, encontrar algún socio, contratar el equipo y a partir de ahí empezarlo a coordinar semanalmente, pero llega un momento que es inviable porque los tiempos son limitados y tienes que estar centrado en algo. Entonces finalmente hace aproximadamente dos años decidimos contratar a una persona de coordinación internacional, el cual tiene una relación muy estrecha con todas las oficinas, tiene un equipo a su cargo que les ayuda en términos de operaciones y digamos que se mantiene un vínculo estrecho que no es un control sino que es una forma de coordinación, de estar cerca de ellos y de ayudarles en todos los procesos. Después a nivel de equipo y de cultura, como tú decías, lo que hemos implementado es la posibilidad dentro de la compañía española de trasladarse a alguno de estos mercados por periodos entre seis meses y un año a trasladar parte de este conocimiento de la cultura que hay en la matriz y digamos las best practices y cómo se gestiona un cliente desde el momento inicial de captación, desde que se decide que un cliente va a entrar en New Business hasta que se le envía la propuesta, se le capta como cliente y se le acaba haciendo la ejecución de esas operaciones. Es una manera muy interesante de trasladar esos principios culturales, de trasladar best practices del mercado en sí y finalmente de compartir recursos no solo desde España hacia las oficinas internacionales sino también desde esas oficinas hacia Madrid porque también ellos están aportando mucho de hecho para determinados concursos y aportando visiones diferentes a lo que hacemos aquí y que nos enriquecen a todos. La transferencia de conocimiento y talento es constante y vuestro principal mercado que es México, ¿cuál fue la estrategia? ¿Cómo establecisteis allí vuestra primera serie? Sí, una compañía como T2O que como tú decías factura 50 millones de euros y es una compañía de tamaño medio grande, pues a pesar de todo yo digo que somos una compañía con alma de pyme porque arrancamos dos personas aunque ahora seamos 150 y ese alma de pyme nunca lo hemos perdido, para lo bueno y para lo malo. Entonces cuando arrancamos en México una de las cosas que teníamos clara es que no conocíamos el mercado y que necesitábamos un socio local, por ello conocimos a través de un amigo que nos presentó a un socio local muy comprometido, no era para nada de esta industria pero que le metió muchas ganas y mucha energía al proyecto desde el principio y nos ayudó en toda la parte de setup de la compañía, en toda la parte de impuestos, de recursos humanos, de conocer los hábitos de esta industria y bueno ayudarnos en ese proceso de implementación que muchas compañías de otros sectores fallecen por el camino porque se tiran un año y dicen bueno y prácticamente no tengo ni oficina, lo demás ni te cuento, pues en ese proceso nos ayudó mucho y después en todo el proceso de acompañamiento a nivel de governance, a nivel de digamos estar encima del equipo, pues toda esa confianza que tienes en un socio nos la aporta este equipo de personas porque es un equipo y te garantiza que puedes dormir tranquilo en el día a día desde España sin necesidad de estar allí físicamente. ¿Y qué ha sido lo más complicado de este proceso, Oscar? A nivel general, no solo hablando de México sino hablando de Italia o hablando de Brasil, lo más complicado es el famoso thing global y ad local, parece fácil, thing global, pero el ad local, adaptarse a las costumbres locales, a cómo piensan las marcas, cómo piensan los clientes, la confianza que te dan o cómo te abren la primera puerta y hasta que se llega a cerrar un proceso, es la parte más complicada, adaptarse a la idiosincrasia de cada mercado, ese famoso nombre que nosotros decimos la tropicalización para cada uno de los mercados es absolutamente necesario. Como vayas con la cultura de tu compañía tal cual, tu equipo, incluso tus mismos servicios, en la mayoría de casos no funciona, tiene que haber un proceso de adaptación a lo que hay en el mercado, a lo que contratan los clientes, a la creatividad y en general adaptar la oferta a la demanda local. ¿Generar confianza es un elemento crítico? Sí, 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 absolutamente. La confianza además no se gana en un día. Más en el caso de Latinoamérica, existen muchas compañías, no solo españolas sino en general europeas, que han acudido a esos mercados fruto de la desesperación, lo que nos estaban consiguiendo los mercados locales, pretendían conseguirlo ahí, decir, bueno, en Francia, en Italia, en España he dejado de generar ingresos, espero conseguirlo ahí en un año. Y la realidad es que en un año simplemente sientas las bases del negocio, empiezas a tener equipo, empiezas a llamar a puertas que te empiezan a conocer, pero para que pasarte de conocer a generarles confianza hace falta un periodo más largo. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y persistencia. Abrir una sede nueva supone una inversión de unos 150.000 euros y alcanzáis el punto de equilibrio en 18 meses. Si se cumpliese matemáticamente esa regla matemática sería fantástico, porque estaríamos en mucho más mercados. La realidad en cuanto a la inversión es esa, de manera aproximada, en nuestro caso, por nuestro tamaño y la envergadura que queremos que adopte la compañía inicial en ese primer año y medio. Pero el breakeven, nosotros nos marcamos ese objetivo, que llegue en el mes 18. Pero en el caso de México lo conseguimos, en el caso de Italia fue más tarde y en el caso de Brasil, por ser sinceros, todavía no hemos llegado al breakeven. Perfecto, pero estáis en ello, lo vais a conseguir seguro. Lo vamos a intentar. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Bueno, retos en lo que a internacionalización se refiere, tenemos muchos. Pero si hablamos en términos de mercados, hablamos primero de consolidar lo que tenemos, porque en México se puede decir que tenemos una operación muy consolidada, en Brasil no tanto y en Italia ongoing es algo que tienes que estar permanentemente echándole leña, estando encima de los equipos y compartiendo ese conocimiento y ese talento que decíamos al principio. O sea, que la mejor nueva internacionalización es consolidar lo que ya tenemos. Pero si hablamos de nuevos mercados, estamos cerca de abrir en Colombia, probablemente para el mes de enero de 2015 y a lo largo de 2015 también, probablemente a finales, abriremos en Perú, que es un mercado de tamaño relativamente pequeño, pero nos va a servir de hub para dar servicio al resto de sedes internacionales de Latinoamérica. En vuestra compañía está en vuestro ADN todo el tema de innovación y de tecnología. Sí, sí, sí. Ser una compañía de agencia de marketing digital se presupone, ¿no? No siempre lo hemos tenido, pero digamos que lo trabajamos continuamente, ¿no? Tenemos un equipo de tecnología bastante nuevo desde principios de año, a finales del año 2013 lo cambiamos por completo y es verdad que ha supuesto a la compañía una inyección de energía, una inyección de nueva forma de ver las cosas y apertura de mente para abrirnos a determinadas herramientas o tecnologías que antes éramos más reservados, ¿no? Entonces, estas herramientas están suponiendo un salto cualitativo y una oferta diferencial para la gama de servicios de T2O. Y ya para terminar, ¿qué consejos le darías a un emprendedor que quiera internacionalizar su empresa? Pues principalmente tres. El primero de ellos es paciencia, ¿no? Que ya lo hemos dicho, que no se conquista un nuevo mercado, hablando en el sentido positivo, en menos de dos años. El segundo de ellos es la perseverancia, que va unido con el primero. Y el tercero es el derecho a equivocarte, ¿no? Y pensar que hay que equivocarse, pero reaccionar rápido, darse cuenta de que te has equivocado, reaccionar y, como dicen los americanos, pivotar, irá por la siguiente decisión. Y al final, si sumas estas tres variables, paciencia, perseverancia y derecho a equivocarte, pero rápido, la suma y la mezcla, hacer un cóctel que las probabilidades de éxito sean mayores. Aún así, no es fácil, requiere una inversión consistente y requiere un compromiso muy alto por parte de la matriz, vaya. Muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias por transmitirnos tu pasión. Igualmente, Belén. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.